En la respuesta que dio ayer el gobierno a los planteos de la oposición respecto de la ley Omnibus, está establecido un cambio en el ajuste de los haberes jubilatorios. Ese cambio, decían al principio, iba a ser que deje de regir la actual fórmula de movilidad y empiecen a ajustarse los haberes por inflación con la inflación del mes anterior, lo cual estaría bueno. Si no fuera, porque en el medio le quieren chorear los meses de más inflación, que son precisamente los de este verano de estampida inflacionaria, después de haber aumentado el dólar oficial a más del doble. Ayer se lo preguntaron por la mañana al presidente Javier Milei y dijo esto. En nuestro esquema, si nosotros no hiciéramos nada en términos de jubilados, los jubilados perderían dos puntos el PBI y con los ajustes que nosotros proponemos, solo perderían un punto y medio, o sea, medio punto. Es decir que le estamos recuperando un punto y medio del PBI a los jubilados. Bueno, primero es alucinante, ¿no? Es el tipo de razonamiento que estableció Milei desde que asumió. Arranca, dice, cuidado que se viene una inflación del 15.000%, entonces después cuando haya una del 300 va a ser una buena noticia. Arranca diciendo que si la inflación de diciembre era menos del 30 hay que llevar en andas a Toto Caputo, entonces cuando es del 25,5% resulta que es una buena noticia. Ahora dice que si es del menos del 25 es todo para festejar. Cuando todos sabemos que el arroz está a 4 lucas el kilo y que la gente que estaba acostumbrada a llenar un changuito y pasar la tarjeta en la caja está revisando cada producto como no hizo nunca en su vida. Bueno, resulta que esta jubilación con el ajuste trimestral que viene perdiendo ya desde hace años, porque primero cuando asumió Macri cambió la fórmula de movilidad votada originalmente por el Congreso y se choreó un trimestre. Después Alberto Fernández asumió, cambió de vuelta la fórmula de movilidad y eliminó el enganche con la inflación. También estableció, con el Congreso votándolo por supuesto, una fórmula que tiene mitad de sueldos registrados y mitad de la recaudación de impuestos previsionales y de cargas patronales por parte del ANSES. Ahora lo que hace Milley es un pase de magia que vuelve a meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. A tal punto que ayer a la noche Emanuel Álvarez Agis sacó un informe de dos paginitas sacando algunas cuentas respecto de este empalme que propone el gobierno y lo tituló elocuentemente licuado de jubilados. ¿Licuado de jubilados por qué? Bueno, porque si a partir de abril recién se actualiza la jubilación, según el último dato de inflación disponible y se aplica hasta marzo el aumento de la movilidad actual, esto es el esquema votado por ley de movilidad trimestral en función de los sueldos y de la recaudación del ANSES, lo que van a hacer es comerse los meses de más inflación. Lo advirtieron incluso ayer diputados del PRO que están dispuestos a apoyar este megaproyecto y diputados del radicalismo que empezaron a decir che, así no, nosotros podemos acompañar un ajuste a los jubilados de vuelta pero tampoco que sea tan obsceno. Lo señaló, por ejemplo, Karina Banfi, la diputada radical que sostuvo lo obvio, que es que se estaban comiendo un mes que va a ser seguramente un mes de muchísima inflación. Los tres meses estos, diciembre, enero y febrero, van a ser de muchísima inflación. Ahora, el informe de Manuel Agis dice algo clarísimo, que es que en ese trimestre se podría acumular un 76% de inflación mientras que los haberes, por el rezago que tienen, los ajustes de la fórmula de movilidad, subirían un 35%. Pero a eso, que en todo caso puede decirse es un problema heredado, se suma que se va a aplicar desde abril recién la actualización mensual en base al último dato de inflación disponible. Y como el dato de inflación de marzo de 2024 se va a publicar recién a mediados de abril, para la actualización de abril van a usar el dato de inflación de febrero. Entonces, como la fórmula de ajuste en marzo toma las variaciones hasta diciembre y el nuevo ajuste desde abril va a tomar la inflación de febrero, la que se comen, ¿cuál es? La inflación de enero, que va a ser cerca del 25% como la de diciembre. El cambio de fórmula en realidad es un ajuste encubierto que implica chorearle un mes a los jubilados, así como Macri les choreó un trimestre en el ajuste inicial de su mandato. Esto, según los cálculos, las cuentas que sacó la consultora PxQ, va a hacer que el Estado se ahorre un 1%, en realidad un 0,9%, casi un 1% del PBI. ¿Para qué va a usar ese dinero que se va a ahorrar Javier Milei? La mayoría para pagar deuda. Y me dirán, bueno, hay que cerrar el déficit porque si no, la inflación sigue para arriba, porque si no, el Estado sigue cubriendo gastos que no puede solventar con los impuestos. Pero el problema es que en esta misma ley ómnibus, que suspendería el ajuste trimestral y que establecería esto de comerse el mes de enero, robarse un mes de la actualización, en ese mismo proyecto hay una rebaja del impuesto a los ricos, del impuesto a los bienes personales, que le va a costar al Estado como mínimo un cuarto de punto de PBI por año. Con lo cual, lo que está haciendo el proyecto de ley ómnibus es literalmente manotearle el monedero a los abuelos y las abuelas para bajarle los impuestos a los ricos. Es así de corta, diría Ivo Kutzarida. No hay que buscarle vueltas especiales, no hace falta complejizarlo demasiado. Para los que dicen que es imperioso bajar el déficit, que la economía de un país es como la de una casa, un concepto con el cual la derecha machacó insistentemente de la época de Neustadt, y permeó incluso en sectores del progresismo, notablemente derrotados ideológicamente en ese punto, bueno, no es como una casa. El déficit de un país se puede recortar repartiendo la carga entre distintos sectores sociales, algo que uno no hace en su casa con sus hijos o con su esposa. Lo que está haciendo en este caso el gobierno es decirle a los jubilados que se van a tener que apretar más el cinturón y que a la vez va a beneficiar a los ricos con una rebaja de impuestos, además de una moratoria laboral y previsional, y además de un blanqueo que les va a perdonar los punitorios y las multas a quienes no hayan pagado sus impuestos a tiempo. Es eso, linealmente eso, robarle a la abuelita para bajarle impuestos a los más ricos del país.